Bueno, amigos, vamos a iniciar, si es de esta manera lo que es el live, ¿ok? Ho, 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 volumen 4, Mixtape, Valle Ingrado, Panamá, 507, Barney Evolution, DJ Gold Music y uno de los selectas más duro del ton. ¡Manda! Y mientras tanto, en una galaxia imaginaria... Soy mucha bulla, ahorita mismo el mejorcito soy yo. Vengan como quieran. ¡Cállese! ¿Qué sepa, mano? Mi bus suena más duro que el tuyo, pa' que sepa. Pa' que tengo un norte, ¿oyó? Yo soy mejor que usted, yo, 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 yo soy mejor que usted, sonando, corriendo o como quieran. Les dimos mucho chance a los otros para que fueran protagonistas, pero se les acabó el recreo. Ho, 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 volumen 4, Live, Valle Ingrados, Panamá, el baby, van a respetar. Se acabó el show de los niños, ahora que agarren su f*** win, porque llegó el baby. Postdata, sin llorar. ¿Qué es el selector? ¿Qué es el selector? ¿Estás listo? Selector, ey! ¡Hola! ¡Mentira, DJ! ¡Vamos iniciando sin vivirlo, ¿qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuánto pleno de Jockey! ¡Ey! ¿Cómo es que dice? Y se sienten canta, y cuando el enemigo lo ataca, se esconden más que las patas. Ya soltaron todas sus municiones, ahora le toca a mi batallón, para que tú no te crees con la que vienes Mardy, Mardy en bolucha, oye. Los que la tienen una misión, dale muerte a esos maripos. Oye, chame, 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 ¿ustedes no tan listo con esto, loco? ¿Ustedes no tan listo? Mentira. ¿Qué es eso? Puro tiempo, ¿qué dice? Puro tiempo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Terrible Evolution Corporation. ¿Eso es bien de Villalandra? Pásico respecto a Javier Peque. ¿Qué es lo que es, hermanito? Oye, chame, chame, chame. Oye, chame, chame, chame. Todo el mundo hace en el baile de dinero. Como aliento de las mujeres y las cuerdas. Pénde la mano te canta en la mano. Pánde estamos arriba, ya no estamos en 0. La mentira, DJ. ¿Qué eres tú? Yo tengo una 45-fe de tu cuya. Chame, chame, chame. Oye, chame, chame, chame. Quame, chame, chame. Oye, chame, chame. Vámonos a sanas y mi mito, mi hende. Esto se llama ingrato, loco. Como así, ahora maquinan al babyfeo. Ahora maquinan al babyfeo. ¿Qué tú tienes por el mismo pa' mi party? ¿Qué tú tienes pa' mi party? Oye, son de chocke. ¿Dónde está la guerra que viene? ¡Ay, no! Pulo, 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 pulo. Oye, oye. ¿Dónde está la guerra que viene? En del tono, la de río, la del bambú. Quieren mochandón. ¡Una movil por la ciudad! ¡Una movil por la ciudad! ¡Una movil por la ciudad! ¿Dónde están la guerra que vienen? En del tono, la de río, la del bambú. Quieren mochandón. ¡Una movil por la ciudad y por tanto! ¡Mami! ¡Ey! ¡Roy! ¡Chus! Vámonos a chico, solestas. Vámonos a chico, solestas. ¡Oye eso! ¡Oye eso! Hay un par de guerras por la calle que nos avisan y se explotan. Conmigo y con el frente Por acá tenemos un minuto Un invitado especial por acá, ¿sí? Uno de los más duros del top En un par de minutos la van a vivir En un par de minutos la van a vivir Entonces ya un micrón Dónde está el micrón Barrio Molucho DJ Bar Music ¡Oye! ¡Ahí suavecito! ¡Ahí suavecito! Solo whatever ¡Guinche! Yo tengo letras que te maté Plena pa' tu crew Guerra que te metas porque faltas tú Yo tengo letras que te maté Plena pa' tu crew ¡Sigue en pie, Candy Jockey! Desde la noche me ha puesto ¡Vamos, chico, Candy Jockey! ¡Vamos, chico, Candy Jockey! Esta plena se tiene que dar a correr obligado Esta plena se tiene que dar a correr obligado ¡Oye, oye! Salimos ¡Vamos, chico, Candy Jockey! ¡Por eso! Esta es la mano lo que tiene en su gom ¡Esta es la mano ahí! ¡Suele chico, mami! ¡Suele chico, mami! ¡Suele chico! ¡Suele chico, Candy Jockey! ¡Vamos a morir! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a morir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los primos se vengan! ¡Levanta la mano, levanta la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Suele chico, Candy! ¡Una barra! ¡Bombocla! ¡Mentira! ¡Dos barras! ¡Puente feo, Marvin! ¡Puente feo, Marvin! ¡Tres barras! ¡Puente feo, Marvin! ¡Puente feo, Marvin! ¡I no give a fuck! ¡I no give a fuck! ¡No, no, no! ¡Me piden mi cédula! ¡Cédula las cerca! ¡Me piden tu cédula! ¡Cédula las cerca! ¡Me piden mi cédula! ¡Cédula las cerca! ¡Para qué! ¡Ayúno, Edithi Chucky! Ey, 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 ven más en mi chéle ya goden... ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Cuándo manda más bien, espame! ¡Oye, el pleno selección! Chumilo, oficial y dialemo, ¡Puente feo, Marvin! 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 alma no afiró, pero que se le llamó, puede que se le llamó, fúbalo. Oye, Barbi. Oye, Barbi. ¿Tú talito? ¿Tú talito qué? Mira cómo le vamos a hacer un cambio de ritmo a ustedes con esto. Vamos a hacerle un cambio de ritmo, Barbi. Selecta. 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 Tú talito, hermanito. Tú talito, hermanito. Como ustedes, con mi canela. Yo, check, 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 check. ¿Qué dice la people, guapindé? Toda la people, todo lo ingrato, toda la people ahí. De esta manera, vamos a comenzar el show. De esta manera, vamos a comenzar la demencia. Barbi Evolution, Barbi Music, Selecta, mi canela. Tú talito, Barbi. Tú talito, Barbi. Ah. Oye, yo no venía a hacer esta baila. Ah. Yo no venía a hacer esta baila, loco. Remix time. Remix. ¿Qué sopa? Solo ingratativa, solo ingratativa. Show, 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 show. Mi cabeza no tiene precio. No es tanto lo puede que... Mi cabeza no tiene precio, DJ. No se vende por el metal. Come on, come on, come on, come on. Un ingrato no se vende, ni por billete. Está loco. Está loco, DJ. 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 Ah. Ah. Popoclat. Popoclat. Vamos a repartir plenas. 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 ¡Planar, plenar, plenar! ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Como digse, 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 digse! ¡Olewa! ¡Olewa! ¡Grabajo a toda la trauma, tío! ¡Yo! ¡Tú amigas de eso como la gente en la casa! ¡Qué dicen tendi, tendi, qué dicen ando, qué dicen yonibir! ¿Qué dicen yonibir todas las people? ¡Oh, oh! Dice Mardi que está cabrón, que va a tirar ranas de plena. ¡No nos hacemos responsables! ¡No nos hacemos responsables! ¡Con los que aguantamos a plena pa' ver! ¡Sigue Mardi! ¡Sigue Mardi! ¡Sigue Mardi! ¡Sigue Mardi! ¡Sigue Mardi! ¡Ay, no! ¡Oye, esa vaina! ¡Oye, esa vaina! ¡Buenos amiguitos! ¡Buenos amiguitos! ¡Yo me emborraché por ti, mami! ¡Yo me emborraché por ti, mami, loco! ¡Oye, esa vaina! ¡Oye, esa vaina! ¡Yo me emborraché por ti, mami, loco! ¡Tú no lo dejes ir! ¡Me emborraché por ti, mami! ¡Ya loco, tinché! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sigue Plena, sigue Plena! ¡Pлена, Plena, 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 Plena! ¡Plena, Plena! Este es el sonido inbatible de los número uno. Ingratos Panamá 507 Team. Y el pasito, tú lo dices, se feliz. Sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea. Y aunque me tiren el ramo me caso. ¿Qué, qué? Sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea. Sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea. ¡Ah! ¡Está loco! ¡Qué, qué! ¡Sí, qué! Sigue Mardi, sigue Mardi, sigue Mardi. Tú le digas, sí. ¡Ay, no! ¡Tiene la actitud y las decisiones! Si la cuestionan, ella tiene su razón. ¡Ay, no, sí, sí! Una vaina es lo que, una vaina es lo que. ¡Ah! ¡Damos modo, Yeyé! ¡Damos modo, Yeyé! ¡Damos modo, Yeyé! ¡Dickshel, sí! ¡Pobo clan! ¡Pobo clan! ¿Cuántos se acuerdan de la plena el Tashi, pa' ver? ¡One, two, three! ¡Dickshel! ¿Cuántos se acuerdan de esta plena el Tashi, pa' ver? ¡Tol que se la sabe lo quiere escuchar! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuando me llegas a la alcuna en Gwakabara! ¡Parece a Zafata de la Zara! ¡Gay! ¡Tú la hice así! ¡Tú la hice así! ¡Pobo clan! ¡Ay, dos, sí, sí! ¡Ay, dos, sí, sí! ¡The producer! ¡Ay, dos, sí, sí! ¡Baby, te dicen bichos! ¡Iyate ya po' playa! ¡Te dicen perra, pero eres mi Wakabaya! ¡Yo, DJ! ¡Yo, DJ! ¡Yo, DJ! ¡Yo, DJ! ¡Yo, DJ! ¡Yo, DJ! ¡Bobo clan! ¡Bobo clan! ¡Ya comencé a basura! ¿Se quiere decir que no hay nota seria? ¡Sí! ¿Se quiere decir que no hay nota seria? ¡No, no, no! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! DJ Gold Music! ¡Selecta mi Canela! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Todo lo Shata! ¡Todo lo Batman! ¡Todo lo que no la escucha! ¡Todo lo que no la escucha! ¡Todo lo que no la escucha! ¡One, two, three! ¡Dixie! ¡Get a run! ¡Tú sabes que nosotros nos damos mucho pulón! ¡Nosotros nos damos mucho pulón, loco! ¡Lanta y we no quiera mal! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Bobo clan! ¡Eso es! ¡Cheque! ¡Oye esa baila! La taquilla 507.com ¡Oye esa baila! ¡Cinta no! ¡Cinta no! ¡Ready! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bobo clan! ¡Yo te dije que veníamos serio hoy! ¡Yo te dije que veníamos serio hoy! ¡D.J. Martin! ¡Gol Music! ¡Sale Tommy Canela! ¡Dixie! ¡Come on! ¡Fro, begué, begué! ¡Tamo' Northe Time, baby! ¡Tamo' Northe Time, baby! ¡Tamo' Northe Time, baby! ¡Más piquetes con la 24 de hobby porque el norte... ¡Esta es mi familia, te de grota por la mala casa! ¡Bombón, clara! ¡Porque soy del dos! ¡Esto es hay lul... ¡Mamá, no te supo indítenme que hay pasión! ¡Bul... ¡Tamo' Northe Time, baby! ¡Tamo' Northe Time, baby! ¡Tenemos conocimiento para cualquier cariño! ¡Todo ambiente se entra en la casa! ¡Todo ambiente de ingrato para la mala casa! ¡Dice que me quieren dar! ¡¿Qué?! ¡Porque soy del dos! ¡Esto es hay lul... ¡Esta es mi culo! ¡Esta es mi miedo! ¡Se defiende mi miedo! ¡Esta es mi miedo! ¡Se defiende mi miedo! ¡Se defiende mi miedo! ¡¡Ready! ¡Ready! Dice, che! ¡inn tale! ¡Popo Cloud! No, 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 no..., no, 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 no... ¡Popo Cloud!, ¡¿¿Esto está haciendo, loco? ¿Qué es eso? ¡Se me calla! Clic, clic, clic! ¡Son pempitas que suena! Y la magia se piensa que son felas En el viento los coches de voz. Cómo hice el Dani pa' ver. Este es el sonido imbatible de los número uno. Ingratos para Mar 5 0 7 a ti. Cómo hice el Dani pa' ver, loco. Ah. Bombó crack. Dale un pulo a esa vaina, díxel. Dale un pulo a esa vaina, díxel, loco. ¿Qué sopa? No me anden amagando a mi suerte. Me rámenlo en el pecho pa' arriba pa' que salgo de algo. Yo te diría que veníamos con pura vaina fea. Pura vaina fea. No seas migrato para Mar 5 0 7 a ti. Cómo. Avicen si vienen pa' recibilo. Letra en bolille, balofilo. Avicen si vienen pa' recibilo. Avicen, 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 avicen. Avicen si vienen pa' recibilo. Letra en bolille, pa' recibilo. Avicen si vienen pa' recibilo. Pídele, todas las frutas me las pilla. Tiene un culo que no hay que la tiene. ¿Qué? Oye, guardiú, si tú tienes algo que decirle ahí es qué. Tú tienes algo que decirle ahí es qué. Tiene un culo que no hay que decirle ahí es qué. Y sabes cosas que debes saber. Yo necesito que tú le puestes a bailar y hago music. Esta es tu trampa, no seas migrato para Mar. ¿Quién es que explotaste? Te estoy contestando a la puta que me ha maldito. Tú la linda que viene por el mismo Kenny Yoki. Cuéntame cosas, selector, cuéntame cosas, selector. Escucha, escucha. Vamos B4K con el S.D.Fu. Hey, Yorka. Tú talito, Marti. Si no estás preparado mejor quédate cool. Si te ponen cuatro, mami, yo le doy sí. Escucha. Hay de pausas, mientes. Departe, ingrato, patomas, 5, 0, 7. Y la pipa sin seguro. Barrio Molucho. Con mi canela. Tu inversión a Diego y vince, ¿ok? Con las voces del lado yo la amarro con seguro. Se rima el puto con el fondo. Vamos B4K, vamos B4K. Le rompe ese culo. Oye eso, oye eso. Yo pleno de siempre nos voy a hablar de un lado. Sé que yo, tú chori, quiero que te pate. Tú chori, quiero que te pate. Tú chori, quiero que te pate. Yo le quiero dar don. DJ. La múbib 4K con el H de Ford. Se aseguró la gran mami, me tiene mi amor. Estoy no hay una fe, muy bien. Tu vaina fe, muy bien. Te oye, oye. Anoche mejor ya la dirro con un cabello. Mentira. Mentira, DJ. Mentira, DJ. Pastillita para que no se duerme. Como juleo como prenda. Deja la correa de Yoki. Deja la correa de Yoki, por favor ahí. Barrio, déjame la correa de Chichi. En la cama no puedo lucir mal, mal, mal. En el polvo no me puedo quedar. Si tú eres serio puedo manteciar. Mírame que, oye. Tu bola aquí, maldita pa' quemar. Eres como me gritaba. ¿Y qué, y qué? Con una cara de puta a mis ojos y yo miraba. Miraba. Era tan bicha, que como pa' mamá me devoraba. Mentira, DJ. Tirando polvo. Si ella se la sabe, ella va ganando ese coro bien duro. Oye, oye. Mentira. Oye, oye. 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 Oye, kalau Harry Potter tú me hiciste magia. ¡Está arriba de Jocky! ¡Ole, eso! ¡Para la demonia, sucesión al coger! ¡Ale, Harry Potter, tú me hiciste magia! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Fuera y ver mi ángel, yo no lo sabía! ¡Yo soy como bronca, solo he derribado! ¡Bardi! ¡Ya la corré! ¡Ya la corré, Mardi! ¡No me la quites, chiquito! ¡Me la quites! ¡Ay, yo me siento un mito! ¡Qué cosa! ¡Qué cuento todavía suenan tus gritos! ¡Ay, Dios mío, pierdas cuando se lo quito! ¡Ay, a ti que le repito! ¡Cuánto de pepito de lugar de igual! ¡Oye! ¡Mentira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Celesta! ¡Celesta! ¡Yo quiero Manolo saludar a Chardín! ¡Esta es la vena de Chardín! ¡Celesta! ¡Dale otro puló, loco! ¡Otro puló, loco! ¡Otro puló, loco! ¡Eso, pa! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Venga, Solita, para hacer un número de goles! ¡Ay, no! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Bombocla! ¡Ay, mía, bueno! ¡Pulo! 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 Oye, DJ, tú me disculpas. ¡Tú me disculpas! Este es el sonido imbatible de los número uno. Ingratos, Panamá. 5-0-7-10. Oye, DJ, tú me disculpas. A mí no me gusta darle fútbol a todas las prendas, pero tú te estás haciendo loco. ¿Tú te estás haciendo loco? ¡Ay, DJ, bueno! ¡Qué! ¿Ay, DJ, qué? ¡Qué cosa! ¿Tú amigas de tu WB a pie en la casa? ¡Ris de tu rimáxima! ¡Síntanos! ¡Tú me disculpas, bro! Te estás haciendo loco, DJ. ¡Oh, oh! ¡Bombocla! ¡Ya no sé ni qué decir! ¡Ya no sé ni qué decir! ¡Qué, DJ! ¡Ya no sé ni qué decir! ¡Con la pata y la pena! ¡Un, dos, tres! ¡Díxion! ¡Bai, bai, 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 bai! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Tá loco, DJ! ¡Tá loco, DJ! Aaaaah! Yo me toca que lo que tu tienes es tuyo Yo me toca que lo que tu tienes es tuyo Tú estás listo? Dile la gorra a ver 1, 2, 3, Dicción Yo me toca, Dicción Yo me toca que lo que tu tienes es tuyo Yo me toca que todo soy tuyo Debería que lo que tu tienes es tuyo Yo me toca Vive tu vida No mima la mía Are you ready? Are you ready? Are you ready? Suéstencia Jockey de Jockey de Jockey. Esto es pa' que mueva la bomba, este flow se hizo para que lo rompa, que tu y tu amiga lo revienten como bomba y la Cata lo tiene grandes, pierdo. Esto es pa' que mueva la bomba, este flow se hizo para que lo rompa, que tu y tu amiga lo revienten como bomba y la Cata lo tiene grande como chomba. Lo tiene grande, mami, rompe. Si tú tienes un poco tocó, rompe. Hombre, oye la que viene, mami. Te la voy a dejar, ni más. Escucha a mí. Dátelo más, dátelo más, dátelo más. Tú estás listo, Kami. Tú estás listo, Kami. Son como reggae. Calo, 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 calo. Este es el momento de tu tira. Dale, mami, movimiento, hombro. Movimiento, hombro. Dale, mami. Quiero ver, quiero ver. Dale. Toquecha, reggaecha, reggaecha, reggaecha. This is shit. Bopopla. Bopopla. Yo no quiero saber lo que viene. Yo no quiero saber lo que viene, DJ. Sí, sí. Sí, sí. Bar Revolution. Dol Music. Yo mi canela. Chavesito, mami. 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 Voy a contarle cuáles son las entradas, mi loco. Escucha, Mardi, escucha, Mardi. ¿Qué qué? Oye, oye, oye. Oye aquí, oye aquí, Mardi, oye aquí. Oye aquí, Mardi. Oye aquí, Mardi. Escucha. Nene, yo tan lento, todavía no cantan. Que aquí hay puro King Kong. Que bailamos por plata. Tú te pillamos de chata. Con una UCI la llaman Romero y no cantaba chata. Y cada vez que coronamos. Se nota porque llegamos pa'l barrio y siempre nos explotamos. Cero, cuy, cuy, cuy. Cuando negociamos, acá se habla de kilos por delante del gramo. Y la boca de la Zomaster. Escucha, escucha. Que recuerde tu cara, dime si tú no te acuerdas la vez que me enfrenteaste. Como con veinte manes me dejaste una tauro, pero no cansaste. Oye, oye, deporte, Mardi, molucho. Las damas de blanco, máximo respeto, chichilla. Escucha. Ay, no, chichi. Dímelo, compí, dímelo, Puyi. ¿Qué es lo que ves, Mardi? Tú tienes que vestir más feo, Mardi. Ay, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que ves, Mardi? Y, amenaza de la puma y. ¿Qué es lo que ves, Mardi? Vamos a ver si me meto en el que. Vamos a ver si me meto en el que. Oye, eso. ¿Qué es lo que ves, Mardi? No, 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 no. ¡Qué es lo que ves, Mardi? Mata doesn' love her. Ani time he wellin remember me. Girl, let me see how you about stupid know you sit and pan in jamie Tell him to tell me about you dz lap. I tell him tell him to tell him you regularly ENijke ND Ese robot tambi ya se las lleva por este ritmo suy Ella se da y yo le pongo ese ritmo ¡Soy loco! ¡Pulo! Cada vez que ella agarra el man Y se quiere hacer loco ¿Por qué loco? ¿Por qué loco? ¡Se le cae! Tiene que ir a correr la patrocina swing ¿Voy a el 50? ¿Y le hice así? ¡Vame! Tú estás culito, pero tú tampoco Tú estás culito, pero tú tampoco, loco ¡Dale, bro! ¡Ey! Ahora más rápido Tú estás listo, DJ ¡Show! 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 ¡Ah! La rica boba La rica boba, rica boba, rica boba La rica boba, la rica boba La rica boba, rica boba, rica boba, rica boba La rica boba, rap, rica boba, rica boba, rica boba, rica boba Para la rica boba, rica boba Si, si, si Todo los que son divertidos Todo los que salen a pasar la print y tú no la ab seas Es que los brolleri y yo, siempre estamos divertidos. Todos los que salen a divertirse, cero problema. Paz, cero violencia, pura paz. ¿Sí o no? Paz, ¿sí o no? Todos los que salen a buscar tierra y fría. Tierra y fría, cero problema. ¿Sí o qué party? ¿Sí o qué gol? Cero, ¿sí o qué gol? ¡Ay, xixi! No tenemos larga ni corta, 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 no tenemos problema a mí, no me importa. ¡Ay, xixi! Oh, dale pa' ver. Este es el momento, mami. Donde tú te vas a llevar por el ritmo ahí. Este es el sonido incotible de los número uno. Ingratos, Panamá, 507 Team. Este es el momento donde tú te vas a llevar por el ritmo, mami. Yo no voy a decirte nada, escuchen a malas de baile. Oh, redujo. Yeah, aja. Dale pa' ver, mami. Demuestra que ese culito es tuyo. Demuestra que ese culito es tuyo. Demuestra que ese culito es tuyo, loco. Bonito 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 Ahí suavecito le metáis Ahí le metáis Nos pusimos cariocas, cariocas, cariocas Que locura Shishi Big J Bumbo clap Dale mami Dale mami 1, 2, 3 Pulo, puro, puro Yo sé que tú tienes algo que decirle a Yagol Music Cholo, whatever Dale pose, mami Dale pose, mami Movimiento de cadera Hay rincura, mami, rincura, mami Oye, eso Pero que voy a puta movimiento de cadera Media pastillita pa' que tú te tomas Oye, tú te haces loco hermanito Tú te haces loco hermanito Oye Eso a mí me encanta Eso a mí me encanta Venga, tú es una luna Venga, no chichi Venga, no chichi Eso a mí me encanta ¿Cómo pides mi puto a met ở tu mi cherry tetette? Máno da por raga por una camara Sé que en mi amor se lo iba a mi cartera Homie, veo automático Yo voy a meterte a tu mi cherry tetette Se viene conmigo, cuando yo me tome, no se sabe mover Te gusta mi juguete, oh, inmal culao no me dejo Su sentimiento se que de repente siento Dice que probablemente por articulated образом Hasta que termine mi procedimiento No hay miedo hacer felicidades yo me pongo renta esta vez soy diferente pero yo no quiero una ya yo subo y no venga sabor a papi ya no voy a matar por ya que me lo chato como gargola que no me voy a romper el recono yo me voy a romper el recono yo me voy a romper el recono porque ya yo tienes lo que te pones tonta el lunes me dio el pastillo pa que no descontra yo me voy a romper el recono Vale conmigo... laums mádaro que pasa con ella su faltate chichi isierung yo creo que que es ширimento oye ella quiere que la busque y que la traiga Pero no me hagas lo que cae Chale y satega Ella quiere que le ponga la náida Mentira, DJ Soy de la favela del Ghetto Ay, no Ay, no Hey, 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 hey DJ If you wanna go and take a ride with me With me, with me, with me With me, with me, with me With the gold seas Oh, why do I do it with this Hey, doctor de Monique Focó This is what we can do We don't clap back 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 Oy, oy, oy 舖, gunna clap back Bamboc They're welcome Oh shit Oh shit También está el dios eso Todo lo que está colozo Todo lo que está poniendo más Tiene que cantar eso bien duro También está todo lo que no tiene que cantar Lo bien duro loco Que dice ingreso a la casa Menores que tal Le dan tus datos completos Y te salen a mamar Bienvenido todo lo que es Mi respeto para mi pana No se metan en mi vida Que a ninguno le interesa ¿Qué? Oh no 1, 2, 3 Mi cuerpo es distinta de boca Valeje lo bueno Muro loco Que cosa De los chacales tanto hasta los bajos Como los más violentos Esta es la vida real Esto no es un cuento No la van a entender Si no la viven desde adentro No la viven desde adentro ¡Ah! ¡Bombo class! ¡Bombo class! ¡Bombo class! ¡Bombo class! ¡Como dice todos los ingratos a la casa ¡Bombo class! ¡Ey, ey, 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 ey ¡Bombo class! ¡Making money no from! ¡Es mentira! Solo whatever Este es el sonido indefatible de los número uno Ingratos Panamá 507 Team Si yo no llego a ser cantante como si No hablas que te gusta de mí, que siempre estoy de verdad Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en este momento se acaba Que va a ser el sonido indefatible de los que vienen en el 2022 Ellos están listos para los que vienen en el 2022 Yo necesito que tú le digas que ellos están listos para los que vienen Hombre, ellos están listos para los que vienen, homie Ellos están listos para los que vienen, homie Tú están listos, Marty Guardi, está listo, ¿usted está listo o qué? Esto se llama Ingratos Panamá 507 Team ¿Qué? Guardi, Polucho, con mi canela Tía con el music Escucha Qué raro que me has llamado, loco Qué raro que me has llamado, loco Cuál es el mismo Ay, no Oye, oye Meriquito Pink Meriquito Periquito Pink Periquito ¿Oye lo que te ponen el mismo, mierda? ¿Ustedes están listos con lo que te ponen el mismo, mierda? ¿Ustedes están listos con lo que te ponen el mismo, mierda? Oye, oye, oye Quiero lo mismo Si quiero ver, me compro diez pares Ay Tamo lindo Tenis la con vista Mentira DJ Ya lo mismo Fuck up Fuck up, DJ Tu cabrita con lo que vieron que se vengo Tenis la con vista Puto el mismo Puto el mismo Ay Tú está listo Tú está listo Tú está listo Tú está listo DJ K Ey, 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 ey Yo, they wanna know ¡You wanna die, you wanna die, come on! ¡Anda madre, que tú tienes por ahí mismo Barley! ¡Come on, come on! Que tú tienes por ahí mismo Barley ¡Oye eso que yo aquí! ¡Oye, ye, 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 ye! ¡Pulo, pulo, pulo! Todo bien de Colom Lo que se siente es orgulloso es ser 100 grand pinta en mente Con la fucka y pata arriba, ¡oye! Directamente del ton Pista Fuz ¡Bardis hace loco, homi! ¡Bardis hace loco, homi! ¿Estás listo? Lo siento, lo lamento Pero este es mi pensamiento Si tu bien te monta lo cuernos ¡Hey! ¡Hey! ¡Perdón! 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 ¿Estás listo? ¡Perdón! ¡Facilita! 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 ¡Perdón! ¡Facilita! 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 ¡Vamos entrando en mi spandaz! ¡Vamos entrando en mi spandaz selector! Chalo who preserved me Life is more than gold Mom3 Y todo el que está escuchando, todos quiero que sepan que a mí me gusta la tanda retro. A mí me gusta la plena bien. A mí me gusta la plena bien, Rantan. Vardy sabe qué es lo que es. Ready, 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 ready. Ah, vamos a plan, plan. Pumbo clan. A ver, a ver, a ver. Show, 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 show. Pumbo clan. Este es lo mío. Este es lo mío para juntas sepanas. ¡Está loco! ¿Cuántos quieren más prenditas retras para ver? ¿Cuántos, cuántos más prenditas retras para ver? ¡Bardy! Are you ready? Pumbo clan. ¡Qué locura, Xixi! ¡Qué locura, Xixi! Yo creo que me hice tobelón. Yo creo que me hice tobelón. No podemos olvidarme de la razón. No me engane a un poco de esa gente. ¡Ah! Chavo, ya yo te claro gol. No sé qué voy a hacer yo. Foco, loco. Me siento entre el amor y la cló. Y yo cante que papayas no. Ese es un dilema cada vez que se enamora en Chata. Claro que ese es su vida. ¡Ella vuelte más plena! 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 ¡Hombre, Camila! 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 ¡Todo el chacalaría con la mano arriba, sí! ¡Todo los fucking alayas! ¡Todo los fucking alayas! ¡Como yo, pa' ver con la mano arriba, sí! ¡Todo el clave más bobado! ¡Yo! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Clar! ¡Yo! ¡Yo! ¡Todo el alayas, loco! ¡Eso va! ¡Cuántas veces más prendas pa' ver! ¡Cuántas veces más prendas pa' ver! ¡Ready! 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 ¡Ay, no, Xixi! ¡Ay, no, Xixi! ¡Yo tengo una gata pa' mi, loco! ¡Ay, no! ¡La champaña! ¡Tú estás listo! ¡Ese momento de ella tira paso, loco! ¡Loto que muestra es tu actitud! ¡Producto del viento San Miguel de Santa Cruz! ¡Ay, no, Xixi! ¡Ay, no, Xixi! ¡No prendes lo listo! ¡Prendes lo blue! ¡Rica, morena! ¡Pero qué buena estás tú! ¡Me encantas tú! ¡Ninguna como tú! ¡Yo no flow y huevo! ¡Como en la poli, dale blue! ¡Y yo fumando! ¡Y yo fumando! ¡Esperando que en la noche caiga! ¡Y lo viento que va que quema! ¡Yo me monto en esta vaina! ¡Qué, qué! ¡Oye, bol! ¡Vamos! 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 Número, no, 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 no. Oye, 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 oye. Dímelo a 1, 2, 3, díjame que pano. Qué locura, loco. Ey, no. Ya no mantente dura, tu pesito suel. El disco, loco. Yo estoy de lo que viene, fe. Yo estoy de lo que viene, fe. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. En el área del ex. En el área del ex. En el área del ex. El poco cuatro otra vez y más residentes, ya siempre ni ha ganado. También te ingresa para la mala casa. Tú dices tú de máxima. Estén viendo ustedes con mucho amor y cariño. En el área del ex. Oye, oye, tú límites así. En el área del fucking ex. ¿Y qué cosa? Esto se va a descontrolar. Ya loco, Mardi. Ya loco, Mardi. Ya loco, Mardi. Siempre quiere ser. Poboblo. Prende el beso. Pulo. Sea plena como me gusta, loco. El bloque. Yorka McGee. Oye, Mardi. Tú estás culito, pero tú estás foco, loco. Donde tú me sales con un par de mezclas que no chucha. Ay, Dios mío, loco. Prende el amor. Prende el amor. Prende el amor. Prende el amor. Yeah, yeah, yeah. No lo van a entender con este mix. Ready, 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 ready. Dígsel. No, 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 no. No, 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 no. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Pero esto no hay una fea, loco. Chorbox. Esto no hay una fea, loco. Tres, tres, tres. Barna Evolution. Dj Goal Music. Son tres, muerto. Selecta mi canela. M&A. Dice así. Dice así. Dice así. Para mí yo no pude darte. Desde que tengo que sacarte el sentimiento que va a ser que tú ves. Siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste el otro día que con otro te acostaste. Y yo precié a ti y descienso. Y creo que es el momento de decirte lo que siento. Ya no te extraño, no te quiero, no te amo, no te quiero, no te quiero. No aprovechamos tu tiempo para quedarte sola. Yo pensaba que tú ibas a mí, pero no me valoras. Cuéntame cosas y loco. Cuéntame cosas y loco. Yo creo que tú no sientes. Que, que. Oye, oye. Pero no fue mi suerte. En el infierno sí para puto los dos. Si una leyón en ti yo encontré. Traiciones a mi izquierda, polvos que no recuerdas. Por las veces que fuimos tres. En el infierno sí para puto los dos. Si una leyón en ti yo encontré. Crecciones a mi izquierda, polvos que no recuerdas. Por las veces que fuimos tres. Y vemos hasta las cuarenta. Música la no es de lenta. Los trabajos son trabajos y aún así yo a ti te tuve en cuenta. Ni forma no te digo se ni sienta. No aparenta lo que haces. Que locura, Gigi. Que entienda que sienta. Eso me dijo tu amiga como yo me la comía, dale atenta. Yo no soy milenio, eso respeta a los noventa. Un, dos, tres. En color yo soy el rosa. Este es el sonido de los yanzas. ¡Ay, Dios! Oye, oye. Puse pa' que te distraigas. Y la cual está pa' qué. ¿Qué cosa? Por amor ya no te caiga. Si tú no sientes. Yo. Qué puta tú eres la que más enrola. ¿Qué qué? Pretty. Little. La gente siente mejor sola. Un maniático. Una genio. Más loco. Una pistola. Escuchen esa vaina. Escuchen esa vaina. ¿Todos mientes y que no estamos en mala casa? ¡Ah! Comenzan todos. ¡Ay, ay! No sé si hablar o me callo. Pero eso nunca me había pasado. Que qué. Que solo me hubiese enamorado. Para luego salir afectado. ¡Qué cosa! Ella jugó conmigo si me escrupuló. Oye, oye, oye. Oye, oye. Si me hubiese dicho que solo era un coro. Tú le híjase. Tú le híjase. Tú le híjase. Tú, 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 tú. Paul. Tú no terminó, papi. Termina el corte del corte del lento, papi. Que eso va. Eso va. Va pa' encima, Kenny Yoki. Vardy Apolucho. Omi Catela. Dj Call Music. Tú está lindo que Dj. Tú está lindo que Dj. Tú está lindo que Dj. Ay, no. Déjamela con el jockey. Ponle el ponche. Ponle el ponche. Ponle el ponche y encélele el toque. Entiende que quiero conmigo. Entiende que quiero conmigo. Este es el sonido imbatible de los número uno. Miren en Chile. ¿Qué es lo que dice? En Chile. ¿Qué es lo que dice? Cholo, whatever. Cholo, whatever. Oye, oye, oye. Oh, 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 oh. Dejamela a correr, brother. Dejamela a correr, brother. Tú eras mi tacho y lao. Dejamela a correr, brother. Tú eras mi tacho y lao. Dejamela a correr, brother. Ah, ah. Tú eras mi tacho y lao. Por ahí mismo. Tú eras mi tacho y lao. Dj. Oh, maravilla. Ay, no. Vamos a encima, Kenny Yoki. Vamos, Pacimo, Candy, Jockey, loco. Ey. Yo creo que el secolo es bien duro, party. Yo creo que el secolo es bien duro, party. Oye. No suelo decirte te amo. Pa' mí te amo es poco. Yo no miento y no toques que tú no me crees. Que esa manera no sé de lo cargo que me infutan en este dedito. Te lo que yo era perro pero ya dejé esa vida. No manches, mija. Si te aclaras que te quiero, mami, sin nunca me desco. Si tú te comas, mami, sin nunca me desco. Mami, los celos no son celos, na. Pa' celos no es necesario, ma. Mami, no te engañes si los celos no son ma. Por el mismo selecto. Mami, los bolos. Ay, ay, ay. Mataíta. 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 Mataíta, DJ. Mataíta, DJ. Mataíta, DJ. Mataíta, DJ. Ey. Ey. Mata pa' que tu tiempo por el mismo DJ. Mata pa' que tu tiempo por el mismo DJ. Mataíta, 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 DJ. ¡Dale, chévere! ¡Dale, chévere, chévere! ¡Este momento anda tú díos a tu mano, pásala, pásala, pásala! ¡Dale, pásala! ¡Champión, Boy! ¡Champión, Boy! ¡Ready, ready, ready! ¡Ready, ready, ready, ready! ¡Champión, Boy! ¡Champión, Boy! ¡Cuando tú quieras, Barrio! ¡Cuando tú quieras, Barrio! ¡Oye la queda para vivo! Tú vas a tirar paso, 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 tú estás listo, tú estás listo, tú estás listo, tú estás listo, ah, yo sé que me levanto, qué, popo clan, por ley, yo me lo tengo que decir, porque cuando una plana está seria, hay que darle fucking pulo, DJ Pardy, Gold Music, selecto mi canela, oye, 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 desde que me levanto, pongo la música en alto, si me caigo me levanto, yo no creo en vestimos a un babilán, ni el que pasa a misa, no, 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 que va, yo solo creo en Jehová, yo solo creo en Jehová, San las locas Dijas, Si no tienes lo que quieras, buscador, Dice Bardy que no he vino con Relait today, Dice Bardy que no he vino con Relait today, 象 nada les damos, Tú listo, sí, ah, Si no me das como cendemonias, mami, hagamos una ceremonia. ¿Qué cosa? Si a ti te quisiera ser mi novia, siempre estoy con mujeres de Rony. ¿Segura? Oh, mamá. Por favor, ya yo no quiero más drama. Amanece en mi cama en la mañana. Oye esa vaina. Vamos poniendo Swit. Swit, Swit. Baby, ya me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevo. Vamos poniendo Swit. Dime qué quieres beber. Una vaina Dakini, DJ. Una vaina Dakini, DJ. Dícese. Yo soy Dolce, a veces vulgar y cuando te lo quito, después te lo paro y las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien sueltas. Este es el sonido de los número uno, Ingratos, Panamá, 507 Team. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, DJ? ¿Tú estás seguro? Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo y si tú me tiras, voy a dar el reloj. No, no, no. Si por mí te lo pongo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué maldito de Beté! ¡Oh! ¡Oh! Porque tú haces eso, DJ loco. Eso no se hace. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye eso Martí Loto Oye Martí Martí Oye eso Veyno Que dice la gente del YouTube Que es lo que Que la roja habitual Y cuando le no viene ligado Igualito que yuca Yuca Peluca Oye homi Pura rimera Pura rimera homi Mierrr Yo selector Pulo Solo whatever Escucha, escucha, escucha como dice homi Pulo Pulo Ritmo 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 Mentira, Mardi Mentira, Mardi Mentira, Mardi Estas escuchando Richard Ramirez Y Frank A.B. Oye esa vaina Oye esa vaina Oye esa vaina Oye esa vaina Mardi Patillita ahí Patillita 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 Oye esa vaina loco Eso solo se mezcla loco ricura Déjate llevar por el instrumental Dejate llevar por el instrumental Chichis loco Homi Tú te dejas llevar por el instrumental loco Chucha Mardi tirando su paso y todo loco Oye Oye Uy Uy Ay, ya, qué divina luxuria, tus labios de seda se apoyan en mí, como el rostro se apoya en la flor más bella. Escucha, baby. Luxuria, yo siento tus manos que tocan mi corazón. Oye, ese. Shifu, dale valor, Shifu. Dale valor, hermanito. El somiento, el automóvil, máquinas de guerra, su corporation. ¿Qué es lo que es, viejito? ¿Qué es lo que es, viejito? Whatever, ¿qué es lo que es, whatever? Este es 2022, venimos feos. Este es 2022, venimos feos. Este año es nosotros, primero Dios. Ingrato en la calle, ¿oyeron? Esto nada más fue un receso, para que ustedes sepan. Un calentamiento, estamos haciéndole algo, nada más para que se acuerden que nosotros existimos, estamos en la fucking calle. Calistenia, calistenia para ustedes. Esto es un calentamiento, nada más lo que va a ser el 2022. ¿Oyeron? Estamos en la fucking calle. Ingrato, Panamá 507. Se acabó el recé, Zuccha. Zuccha. Ya se lleva por el instrumental, loco. ¡Ay! Baila Los Mineros , Baila Los Mineros . Baila Los Mineros , Boca Senso que, homi , Boca Senso que, homi . Baila Los Mineros . ¡Qué ricura, papi! ¡Pocón! ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡Dame la tron de la guaracha! ¡Que el momento de ella está loco, de ella está loca! ¡Comienza a tirar su mamacito ahí! ¡Oye! ¡Atención, Chimoso! ¡El que quiera perder su tiempo, que me aconseje! ¡El que quiera perder su tiempo, que me aconseje! ¡Feo! ¡Feo! ¡Y hoy hay que darme banda! ¡Y yo! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Qué! ¡Oye esa baila! ¡No me caigas! ¡Oye, oye! ¡Qué cosa, qué cosa! ¿Quién escucha? ¡Quiero escucha! ¡No hay nadie en aquel! ¡Tal como todos! ¡Atención, Chimoso! ¡Pásame la junta! ¡Que una buena que voy con ojos rota! ¡Qué más! ¡Que viva el teteo y desacato! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Está loco! ¡Que nadie me aconseje! ¡Que yo soy el robo feo! ¡Feo! 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 ¡Fo! 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 ¡Fo!